Bajo la luna serena Boga la sepultó a orillas del Magdalena Y fue tanto su dolor que casi muere de pena Y fue tanto su dolor que casi muere de pena Y oye el eco de un pregón cuando va a cantarle al río Y en su lamento le dice, fuiste mi única ilusión Y en su lamento le dice, fuiste mi única ilusión Volveo, dulce amor mío, dueña de mi corazón Volveo, dulce amor mío, dueña de mi corazón Cuentan varios pescadores y una noche de tempestad El boga se arrojó al río buscando tranquilidad El boga se arrojó al río buscando tranquilidad Solo quedó su bohillo, su guitarra y su cantar Solo quedó su bohillo, su guitarra y su cantar Cuentan varios pescadores y una noche de tempestad El boga se arrojó al río buscando tranquilidad El boga se arrojó al río buscando tranquilidad Solo quedó su bohillo, su guitarra y su cantar Solo quedó su bohillo, su guitarra y su cantar ¡Gracias!